Encontré en mi camino Una hermosa mujer Que de su mirada He quedado prendado Y podría yo jura Que no hay otra igual Como esta mujer A quien voy a nombrar Esa es mi amada Es la mujer de mis sueños Ay Si pudiera besarla O tan solo mirarla Junto a mí Y de mi alma Le daría Todo, todo Mi querer Le daría Toda mi vida A esa mujer Ay Cuanto la quiero Desde el momento En que yo La conocí Ay Diosito santo Hazme el milagro De tenerla Muy junto a mí Ay Cuanto la quiero Desde el momento En que yo En que yo La conocí Ay Diosito santo Hazme el milagro De tenerla Muy junto a mí Muy junto a mí Saludos a mí No Si Actuos a mí Pues Y Y No